Hola, soy Vicky, tengo 18 años y el objetivo del equipo hoy mío es quedar entre las cuatro primeras. Hola, soy Virginia, tengo 18 años, es mi primera temporada en el Almagro y soy la nueva portera y mi objetivo para este año es quedar entre las tres primeras. Hola, me llamo Laura, tengo 19 años, mi posición en el Fútbol Sala es jugar de ala. Vengo del Villa Caña Fútbol Sala y es mi primera temporada en el Almagro. Mi objetivo con este gran equipo es quedar entre las tres primeras y dar todo lo que sé de mí. Hola, soy Paula, tengo 17 años, juego de ala en el Almagro, es mi décima temporada aquí, pero la segunda jugando en segunda división. Los objetivos del club para este año es quedar entre las cinco. Hola, soy Cicera Moreno, soy portera del Almagro, tengo 17 años y mi objetivo en esta temporada es plantar cara a todos los equipos de la Liga y obtener muy buenos resultados. Hola, soy Virgi, tengo 18 años, juego de ala, esta es la tercera temporada en Almagro y como objetivo quedan entre las tres primeras. Hola, soy portera, llevo nueve años en el club, pero es mi primer año en segunda división y mi objetivo es estar entre las cinco primeras. Hola, soy Ana Cristina, tengo 26 años, soy fisioterapeuta del fútbol sala femenino de Almagro y es mi quinta temporada y el objetivo es recuperar a las chicas lo antes posible. Hola, soy Toni, tengo 27 años, mi cargo en el club es del delegado y mi objetivo es que las chicas se diviertan, que trabajen y que queden lo más arriba posible. Hola, soy Ramón, el míster, tengo 37 años y mi objetivo es sacar partidos de todas y cada una de ellas para poder aspirar a lo máximo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!